Bienvenidos todos a la capital mundial de la langosta. Y a propósito, ¿sabías que en este pueblo se encuentra la langosta más grande de todo el planeta? Eso es impresionante. Y ten presente todas estas casas de colores, porque más adelante volveré a ellas. Ya que justo al lado encontraremos aguas del océano Atlántico. Y el hábitat de esa especie de langosta gigante, que dudo que hayas visto antes. Pero ¿por qué este pueblo es la capital mundial de la langosta? ¿Y por qué es tan importante para Canadá? ¿Qué planes se pueden hacer aquí? ¿Qué atrae a tantos inmigrantes y turistas de todas partes del mundo? Las mejores playas de Canadá estarán acá en este lugar. Ya que no adivinas cuál fue el récord mundial que batió esta ciudad. Aguanta. Todas esas preguntas y un tanto más las responderé en este video. Y no siendo más, ¡que comience la fiesta! Bienvenidos a Chediac, Canadá. Y para quienes se preguntan dónde está ubicado este pueblo, Chediac está situado en una de las cuatro provincias atlánticas de Canadá. Exactamente en la provincia de New Brunswick. Aproximadamente a 20 minutos en carro desde la ciudad de Moncton, la cual es la ciudad más grande de esta provincia. También está situada a dos horas de Fredericton, que es la capital de New Brunswick, y a menos de tres horas desde la frontera de los Estados Unidos. La ubicación de Chediac en la costa atlántica facilita el acceso a otros centros importantes del Atlántico canadiense y a diversas actividades marítimas. Y por esa razón, por acá ves muchos carros con placa de los Estados Unidos, porque al estadounidense le gusta mucho venir acá. Incluso he visto placas de la Florida. Por ejemplo, conducir desde allá, desde Miami hasta acá, toma más o menos unas 30 horas. Y desde Nueva York hasta acá sí son menos horas. Son más o menos 11 horas conduciendo por carretera, tres días en bicicleta y 11 días caminando. Eso sí, sin parar un solo segundo. A propósito, yo hice un video atravesando la frontera de Estados Unidos, acá de este lado del Atlántico, en mi carro, saliendo desde mi apartamento. Y en la descripción de este video les dejo un link, si ustedes quieren ir allá y echarle un ojo para que sepan cómo fue esa travesía. Y si quieres chismosear cómo es mi apartamento, cuánto pago y dónde está ubicado, acá en la descripción de este video también te dejo un link donde tú podrás ir allá y ver cómo es. Hice un house tour completo. Y de otro lado, les cuento que la suerte me alumbró justo en este momento, porque acá en esta ciudad está ocurriendo un festival muy querido y muy afamado acá en la región. Y ese festival nada más y nada menos es el Lobster Fest o el Festival de la Langosta. ¿Y cómo les parece que allá encontraremos lo que tal vez es la mesa de comida más larga del mundo? Y para allá voy. Camilo, ¿y qué hay de las playas de mar acá de Chediac? ¿Cómo son? ¿Se puede bañar en ellas? No se afanen, ya les muestro. Quiero que exploremos juntos esta ciudad, conozcamos su historia, su cultura, su gente. Quiero que ojalá te emociones descubriendo cosas nuevas, así tanto como me emociono yo cuando se las muestro a todos ustedes. Chediac es uno de esos pequeños pueblos mágicos canadienses con tan solo 7.535 habitantes, de acuerdo con Estadística Canadá, según el Censo del año 2021. Claramente a la fecha ese número ha aumentado, dado el alto número de familias, trabajadores y estudiantes internacionales que han emigrado acá a estas tierras. Bueno, Camilo, ¿y cómo es la economía de Chediac? Básicamente en este pueblo se mueve mucho la industria pesquera, pero principalmente de langosta. Acá también se vive mucho del turismo de temporada, entre otras cosas. Claramente hay muchas más industrias y sus habitantes trabajan en el sector de los servicios, en bancos, pequeños y medianos negocios, compañías grandes, fábricas, entre otros. Acá hay varias tiendas de retail que contratan empleados tanto locales como extranjeros. Este es un pueblo con mucha influencia francesa y eso hace que, por supuesto, uno de los idiomas predominantes sea el francés, lo cual no quiere decir que acá no se hable el inglés, porque, por supuesto, generalmente las personas que habitan este pueblo son bilingües. Y es más, este francés que hablan acá no es exactamente como ese francés de Francia, que acá se llama o se conoce como el Shack, que es un francés mezclado con cierto porcentaje de inglés. Chediac fue incorporado como pueblo canadiense por allá un 7 de enero del año 1903 por una proclamación de Lemuel John Tweedie, gobernador de New Brunswick en ese entonces, y su primer alcalde fue Lucie N. Bellevue. Pero anoten esto en su lista por si alguna vez esto les sale en un quiz o tal vez lo llaman a participar en un programa de TV al estilo de Quién Quiere Ser Millonario y no tengan que llamar a un amigo. Y todo esto es la Main Street o la calle principal, pero en este momento, como se dan cuenta, está cerrada al paso vehicular porque hacia allá al fondo es donde está sirviéndose la gran mesa y donde se está conmemorando este prestigioso y reconocido festival de la langosta. La Main Street es un lugar donde se encuentra la zona comercial de Chediac. Acá encontramos licoreras, supermercados, heladerías, bares, restaurantes, entre otros. Esta calle realmente es un lugar muy representativo de este pueblo en el cual, como se dan cuenta, se encuentra de todo. Voy a dejar unas fotos de cómo era esta Main Street, esta calle principal, hace 100 años para que comparen. ¿A ustedes no les parece muy curioso mirar este tipo de fotos, fotos antiguas y saber que todas las personas que allí salían hoy ya no están? Amigos míos, la vida es corta. Disfrutemos cada momento porque luego nosotros seremos los de esas fotos. Esta calle en el verano, esto es un desfiladero de automóviles y de motos de lujo. Las personas aprovechan que llega primavera, verano y otoño para sacar esos carros, esas motos de lujo para arriba y para abajo. Hoy día, pues digamos que ya se me hace un poco normal porque ya se vuelve como muy habitual ver ese tipo de automóviles en gran número desfilando por estas principales avenidas de estos pueblos canadienses. Y miren, por aquí dentro del Lobster Fest tenemos la Grand Table, la gran mesa donde en este momento están comiendo langosta con ganas, hermano. Esta gigantesca mesa representa el evento más querido del festival. En ella se sirve una famosa y exquisita cena a base de langosta. En esta mesa se asientan más de 700 personas para disfrutar este suculento manjar de origen local, el cual tú por ningún motivo te puedes perder si algún día decides explorar esta bella comunidad canadiense. Y por aquí les tengo un dato icónico. ¿Sabías que Chediac hace un par de años rompió el récord mundial al hacer el lobster roll o el sandwich de langosta más grande del mundo? Yo también valga la pena anotar que además de esta gran mesa, este festival también abarca otro tipo de actividades como conciertos, algunos gratuitos, otros pagos. Pero de esas actividades y de otras muchas más espero hablarles en otra ocasión cuando tenga la oportunidad de volver acá a este festival. ¿Sabías que hace un par de años atrás la langosta era consumida exclusivamente por las clases sociales más desfavorecidas? Pero entonces la pregunta es, ¿hoy día qué hace toda esta gente acá comiendo langosta? ¿Y por qué la langosta hoy por hoy es un plato tan costoso y codiciado por muchas personas? Y de ese tema hablaré en otro video porque iré a un pueblo que esconde una historia negra en relación con el consumo y distribución de este animalito. Y sé que se te va a erizar la piel y tal vez no sientas ni el más mínimo deseo de probar una langosta. Y es por esa razón que te invito para que te suscribas a este canal y actives esa campanita de las notificaciones para que estés enterado de cualquier novedad. También te invito para que me dejes un like y un buen comentario si esto te ha gustado hasta el momento. Por supuesto también valoraría mucho que me ayudaras recomendando este video con aquellas personas a quienes esto les puede interesar. Esto yo lo interpreto como una muestra de cariño por parte de ustedes. Hacer este tipo de contenido, desplazarse de un punto A a un punto B no es sencillo y menos aún hoy día yo que tengo un bebé en casa. Y por acá estoy en uno de los lugares más icónicos de este pueblo. Y bienvenidos a... Y entre otras cosas esto es básicamente un muelle donde tú puedes venir acá, traer tu yate o alquilar uno, venir con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, con tu mascota y pasar por supuesto un momento aquí pegadito al mar. En verano 300 mil visitantes de todo Canadá y Estados Unidos, entre otros, pisan este muelle. Un lugar perfecto para navegantes, turistas y el mejor punto de encuentro social del Canadá Atlántico. Acá encontrarás un centro de servicios náuticos y un destino turístico bien planificado y gestionado, con una excelente gastronomía que fomenta un ambiente de diversión e interacción social de una forma única. En este muelle encontrarás servicios como grandes y pequeñas embarcaciones, embarcaciones recreativas, puntos de pesca, cafeterías, restaurantes, tiendas de helados y golosinas, tiendas de recuerdos, servicios de spa, muelle público, wifi gratuito y por supuesto espectaculares puestas de sol al mejor estilo del Atlántico canadiense. La entrada al muelle cuesta 4 dólares el día por vehículo y el pase de temporada cuesta aproximadamente 40 dólares canadienses. Y por acá les dejo unas fotos de cómo lucía este lugar hace más de 100 años. Camilo, ¿y qué hay de las playas de mar? No se preocupen que para allá vamos. Y por acá estamos, justo acá en esta playa visitada por los locales y por cientos de turistas. Y todo esto es agüita salada, papá. Yo ya hice un video dedicado exclusivamente a esta playa. Allí caminé de arriba abajo, conversé con la gente, me bañé, jugué con algunos animalitos de mar, disfruté de una buena rumba. Y en la descripción de este video te dejo el link para que mires el video completo y me dejes saber en los comentarios si visitarías esta playa. De hecho, en ese otro video no salía con esta camiseta, pero sí con esta misma pantaloneta, con estos mismos pies y con esas mismas chanclas. Y por supuesto, además de esta, existen muchas otras playas más acá en esta región, pero esas se las mostraré en otros videos. Así que suscríbanse a este canal para que estén enterados de cualquier otra novedad. De otro lado, si te interesa venir a Canadá, bien sea como turista, como trabajador, como estudiante internacional o también adelantar cualquier otro trámite migratorio en este país, en la descripción de este video encontrarás un link a través del cual podrás contactarte con un consultor de inmigración certificado que yo recomiendo para que te asesores con confianza. Y por acá estoy de vuelta a las casitas de colores porque acá enfrente tengo ese animal tan grande, la langosta más grande del mundo y para allá vamos. Y mírenla, acá está, acá está, la langosta más grande de todos los tiempos. Y como Chediac es conocida como la capital mundial de la langosta, entre otras cosas por su sobresaliente industria pesquera de langosta, es por eso que por allá, en el año más o menos 1989-1990, el Chediac Rority Club consideró oportuno hacer un monumento en homenaje a ese delicioso y característico crustáceo y promover su papel en el desarrollo de la comunidad. Esta magnífica langosta fue construida por Winston Branham, un artista muy reconocido en la provincia de New Brunswick. El monumento mide 11 metros de largo, 5 metros de ancho y 5 metros de alto. Y les va a impresionar si les cuento cuánto pesa esta langosta. Adivinen, la escultura en su totalidad pesa unas 90 toneladas, la langosta sola pesa 55 toneladas, mientras que el pedestal pesa unas 35 toneladas. En el pedestal se erigió una escalera para que los visitantes pudieran subir al monumento y hacerse fotos. Y si por supuesto decides venir a visitar este lugar, este lugar se encuentra muy bien equipado. Acá podrás encontrar baños públicos, alquiler de kayak, tablas de paddle surf, tiendas de recuerdos, en las inmediaciones, entre otras. Y como ya la tarde se está yendo y se está posicionando la noche, agradezco a ustedes su compañía y espero verlos pronto por acá, en esta langosta gigante, en estas tierras atlánticas. Nos vemos pronto. See you.